Me llamo Stephanie Perdomo, aquí con Alabama TV. Estoy con Ron Nelson, un estudiante en la Universidad de Alabama. ¿Cómo estás, Ron? Estoy bien. Qué bueno. ¿Y qué estudias en la universidad? Yo estoy especializándome en español y biología, pero eso sí puede cambiar un poquito al pensar más de lo que quiero hacer en el futuro. ¿Y qué año estás en la universidad? En el primer año. En tu primer año. Qué bueno. ¿Y cómo te gusta estudiar en español? Porque ya sé que no es tu primer idioma. No es mi primer idioma. Yo hablo inglés toda mi vida, pero me ha gustado muchísimo porque yo creo que es muy necesario, especialmente porque yo quiero entrar en el campo médico. Pienso que es muy importante para mí saber hablar español. ¿Y qué quieres hacer con biología o con español más adelante? Pues este verano yo quiero irme, pues yo vivo en Memphis, soy de Memphis, y ahí tenemos una región que se llama Caritas Village. Y hay muchísima influencia latinoamericana y hay mucha gente hispana y quiero trabajar este verano como traductor medical. Y pienso que eso sería algo muy bueno para mí en el futuro, pero también yo pienso que en el porvenir quiero trabajar como cirugía, como cirujano plástico. Qué bueno. Y ya sé que estás en una organización que se llama National Association of Hispanic Journalists, y ya sé que no eres, you know, una periodista o un reportero, pero ¿qué te gustó de esa organización que querías estar ahí presente o ayudarlos o saber más de ellos? Pues para mí yo pienso que sería una oportunidad muy buena para investigar, un tipo de investigación para mí. Porque mucha de la investigación que se hace, que se hacen las personas que van a entrar en el campo médico, traten de hacer investigación en laboratorio. Pero yo pienso que eso sería mejor porque tengo una oportunidad para formar una relación con gente diferente a mí, diferente a mi cultura, pero podemos compartir nuestras experiencias y compararlos. Qué bueno. Y te preguntan por qué estás estudiando español o por qué quieres estar más cerca con los latinos, que, you know, cosas, no sé si esas cosas están presentes. Sí, pues yo pienso que es muy obvio que muchas universidades, especialmente que están localizadas, ubicadas en el sur, tienen una, tienen un problema con la diversidad. Pienso que es casi imprescindible tener algún tipo de diversidad en el ambiente que llamamos nuestro hogar, nuestra universidad. Y lo que yo quiero tratar de hacer es solamente hacer que esa gente tenga un voz en nuestro campo. Pero, you know, qué bueno para ti que tú sí estás estudiando algo diferente de toda la mayoría de Alabama y que estás estudiando para estar más, para saber la cultura. Y no sé si eres latino o si eres... No. No, pero even, sí, es mejor de saber diferente cultura porque no quieres, you know, nomás aprender a una cosa, pero, you know, tener muchas diferencias, eso está bien bueno para la vida. Pero gracias, Ron Nelson, de estar aquí con nosotros, de hablar de todo. So, gracias. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Gracias.